El presidente del Comité del Mercado de Artesanías Ladiana en Acapulco señaló que pese a la temporada decembrina y el cumplimiento de las medidas sanitarias por la pandemia, persiste la disminución en sus ventas. Aseguró que en años anteriores para esta fecha vendían hasta en un 90% sus artículos y actualmente solo mantienen poco menos del 40%. El locatario dijo que si el gobierno del estado determina la cancelación de la gala de pirotecnia de fin de año como medida de prevención por la emergencia sanitaria, los negocios de este mercado se verían aún más afectados en su economía. El turismo viene por la pirotecnia, muchas veces ya sea navidad o año nuevo cuando hacen eso, quieren ellos pasárselo acá, disfrutar de todos los juegos pirotécnicos, por eso lo hago si nos afectaría una parte, por otra parte pues si nos afectaría también si nos quisieran cerrar los negocios. Agregó que muchos de los turistas que acuden no respetan las medidas de salud y por temor a que se molesten y no les compren, los locatarios optaron por no solicitarles que las turistas cumplan. Nosotros estamos con el miedo, la incertidumbre de que al decirle al turista que use cubrebocas, que ya no quiera comprar o se vaya, entonces a veces por la necesidad también nosotros optamos de quedarnos callados, preferimos quedarnos nosotros con cubrebocas y usar el gel que ellos compren. Con imágenes de Manuel Noriega, informo para SurTV, Frida Alvarado.